Luz ¿Dónde sale esta agua? Ahí está, ya está Ok, debo tener cuidado Ok, esto pinta mal, suena muy mal por aquí Pero sí, el de abajo es oro, brilla muchísimo, debe ser oro Debo tener cuidado de no toparme con... a ver Uy, qué miedo, tengo miedo, cabrón A ver Cabrón Como les digo, este juego es para niños, pero híjoles, la verdad que sientes aquí... Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está en el fondo? ¿Es un zombie? Sí es un zombie A ver A huevos, sí es oro, papá, es oro Vinal de oro, se puede perforar con un pico de hierro, maldita sea, necesita un pico de hierro O un objeto mejor y después de fundir en un horno para producir lingotes de oro Maldita sea, bueno Por el momento no puedo llevármelo A menos que horneé aquí... El pico de... El pico de hierro, pero... Voy a tener cuidado Sí, el zombie todavía Ok Más hierro por aquí Verga, se me acabó la... A ver, con este me puede servir Ya está, muerto No sé por qué siento este nerviosismo con este juego Ya ni el gear siento tanto nervios Es por lo mismo que es un poquito calmado la situación A ver, vamos a crear... ¿Dónde está? Velitas Ok, ya tengo unas velas Antorches, como le digan A ver Ok Lo que me daría miedo es encontrarme con un spawn lleno de arañas Pero supone que el spawn de arañas solo salen cuando son este... Ay, cabrón, ¿qué es esto? Un zombie Ok No tengo espada Aguántame, aguántame, aguántame Déjame, preparo una espada Ahí está Ya tengo la espada de piedra Es un poco mejor que la de madera Ay, me di un putasio, güey A ver Bien ¿Está tronando? ¿En serio? ¿Va a llover? Hablo en el juego, no en la vida real Ok Escucho una araña Ahí está la araña Otro esqueleto Un creeper Ok Se va a poner feo Vámonos mejor Vamos a salir y ya luego Nos sumergimos cuando ya tengamos algo mejor equipado Porque El oro no me lo puedo llevar Este sí me lo puedo llevar El hierro sí Cabrón Escuché que me explotaba un creeper Si me explota un creeper sí me mata, ¿eh? Yo creo que sí me mata O sea, la puta armadura de piel no me va a servir para nada A ver Ya está Ok Vamos a Continuar Tenemos una araña por aquí A ver, ven con Ay, joder Araña te ataca cuando se te acerca Puedes calar muros Y suelta cuerda cuando muere Vámonos a subir mejor Mira más hierro, güey Es que digo, no puedo llevarme lo que es el oro Porque necesito de un pico Que lo pudiera fabricar acá abajo Pero la neta no quiero correr peligro Es capaz que me maten Y vaya a perder todo Ok Creo que la subida es por aquí, ¿no? A ver Por aquí Ok, por aquí Más hierro Luego regresaré aquí para seguir minando Subimos 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 Vamos, vamos, vamos Sube, 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 sube A ver Ponemos esto acá 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 Listo Acá Acá Está muy feo la cueva, ¿eh? Un poquito feo He visto peores Pero, híjoles Necesita algo hondo A ver A ver Continuamos Subimos por acá No tengo mucha tierra también Así que debo de Aprovecharlo Lo poco que me queda Más carbón Ok, ya amaneció Ya nos podemos tranquilizar un poquito las cosas Sé que me hubiera Dormido ahí No hay bronca Pero pues mejor aproveché para minar Y llevar más, este Más recursos para nuestra armadura Y nuestras armas Ok Bueno, el pedo es buscar Donde quedó la casa Que tengo dos casas La primera donde iniciamos Que creo que fue el del desierto Cerca del desierto Y el reciente que acabamos de ver Con los cachorros A ver Brinca Brinca, 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 brinca Ya no, digo que Ya no me acuerdo Ya tiene como No sé cuántos Dos putos No Más meses De que no juego al Minecraft Y No, no Real dudé la serie Ya está Hasta ahorita que acabamos Lo que es la campaña De ir cinco Que si no lo has visto Ahorita te lo dejo en la anotación Para que lo cheques A ver En la anotación Lo voy a estar dejando En la tarjetita A ver Ok Vamos a observar bien A la altura Donde podemos Haber dejado la casa Según yo Pues fue en un bosque ¿No? Así que pues el bosque Que se ve más cerca Por acá Pues es el de este lado Están todos boscosos ahí Yo creo que debe estar Por ahí la casa Pues es lo más cercano Al bosque A ver Vamos a ir bajando Con cuidado Porque híjoles Ay puta Ya Vamos, vamos, vamos Vamos Ya llevamos media hora De grabación Como les digo Voy a estarlo recortando En las partes Que sean destacadas Donde sea más Entretenido Mmm Burro Ya no me acuerdo Con qué los domabas Ah, tengo una silla Pero esta es como La armadura, ¿no? Ah, esa es la armadura No me va a servir La silla de montar Pero Tengo que domarlo primero A ver Dice Si se usa con un cerdo Te permite montarlo Para controlarlo Uso una caña con zanahoria A ver, este creo que No lo puedo montar Hasta que lo dome A ver, vamos a ver No lo puedo No lo puedo poner todavía A ver Lo tengo que montar primero Golpear No, no Obviamente no lo voy a golpear A ver ¿Cómo me subo? Domesticar A ver A ver, otra vez Nos subimos al burrito Hijo, no quiere Creo que le teníamos que domesticar Este Con una manzana, ¿no? Me tumba el pinche burro, güey A ver ¿Ya lo domé? ¿Ya lo domé? ¿Ya se encariñó? No me ha tirado Oh, sí lo domé Qué chingón A montar Domesticar es un caballo Bueno, no es un caballo Es un burro Pero Ya lo domé Vamos a llevarnos nuestro burrito Vamos a poner el Silla de montar Esta es la interfaz de inventario Dice Si ya sabes cómo se usa el inventario del caballo Quiero una repasada Porque ya no me acuerdo A ver Continuar El inventario del caballo Te permite transferir o equipar objetos a tu caballo Burro, mula o llama Ok Para ensillar tu caballo Pon una montura en el espacio correspondiente También le puedes poner una armadura en el espacio de armadura Ok También puedes usar este menú para transferir objetos de tu inventario Y las alforjas de burros, mulas o llamas Ok, ya está Vamos a poner la montura A ver Tomar Y poner la montura acá, ¿no? Ya está Así ya lo podemos dirigir Uy, está relinchando Ahora sí, ya lo podemos conducir Y papi Para más rápido ir a buscar nuestra casa ¿Cómo relinchaba? Ya no me acuerdo ¿Cómo? No, no Ya no me acuerdo cómo reparaba No, aquí desmonté A ver, volvemos a montar Montar Ya no me acuerdo cómo este Relinchó yo si quería haber hecho algo Ay, de veras Iba a buscar este Nuestra casa Tiene que ser un bosque Hay que buscar un bosque Aquí me perdí domando al pinche burro Bueno, ya A menos ya Domamos al A la fiera Al pequeño burrito Ahora vamos a buscar nuestra casa Un poco a poco vamos a ir investigando A ver Yo me acordaba que los domabas con Heno Con heno O con O este ¿Cómo se llama esta cosa? Este Manzanas Según yo recuerdo Mira aquí hay caña Este me va a servir A ver Vamos a ponerle Cómo Desmontamos Ahí está Esto nos va a servir mucho para poder crear este Pasterillos y todo ese pedo Vamos a montar Sigimos buscando Híjoles Es que este mapa no sé si está mal O yo la cagué Porque miren No paso de pegarme al Ay cabrón No te ahogues mi burro Oye, ¿dónde estás? Montar Ya está anocheciendo otra vez cabrón ¿Dónde estás burrito? Vámonos Hijo de su madre A ver Vente para acá Hijo de su madre A ver Si puedes venite para acá Vente, vente para acá Ay, maldita sea ¿Cómo algo para que salga de aquí? A ver Vente, 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 vente No creo que se ahogue mi burro No manches Se va a ahogar mi burro Uy Ahí está Ya salimos Y ya está anocheciendo Necesito Ah, que puede brincar Si es cierto Se había olvidado Ir a más caña Bueno ¿Cómo puedo dejar el burro? Es que luego se me escapa A ver Voy a dejarlo aquí Ay cabrón Voy a poner mi cama primero Y me duermo de una vez Antes de que lleguen los nuestros Aguantenme Ya está Ok, nos llevamos nuestra cama Y el burro ahí se queda por momento En lo que recolectamos la caña Esta caña nos sirve muchísimo Ahí está Ahora vamos a montarnos A unos burritos ¿Cómo te llamamos? Ahorita no ponemos el nombre Ah, ahora ponemos burro Chinga su madre Igual ¿Para qué le busque tanto nombre? Salta Joder, no puedo brincar tan alto Los caballos creo que sí brincan más que los burros A ver Ya estamos casi en el bosque Pero sigo sin buscar pistas Donde más o menos podría estar nuestra casa A ver ¿Cómo? No le quiero pegar a mi burro A ver Siento que le voy a pegar Ah no, no le puedo pegar Chingón Hijo de su madre Quítate, quítate, quítate No me estorbes Hijo de traer un burro así Quita un poquito de espacio Hijo de atravesar Ay cabrón Me pegué con la Con el árbol Aquí ya siento que estamos Más o menos cerca de la casa Esto ya me suena un poco familiar Ya estamos yendo por la sabana ¿Y cómo le lleno de vida a mi burrito? Creo que le tengo que dar manzanita, ¿no? Bueno A ver ¿Cómo corro? ¿Este no corre? No, no, no corre Este pinche caballo Bueno, burro no corre Ya estamos llegando al bosque Y creo que ya estamos cerca de la casa Creo yo A ver Hay que seguir buscando Un cochinito por ahí Hachis Si me habría ido por el lugar correcto Es que aquí ya no desconozco Y casi, bueno A ver Hay que buscar más Hay que buscar más a detalle Es que siento que estoy dando vueltas Y no vi A ver A ver Me acuerdo Me hubiera acordado De las putas coordenadas A la hora de haber construido la casa Entonces no tendría tanto problema Pero como les dije Se me olvida todos esos detallitos A ver ¿Por dónde más puedo encontrar otro bosque? A ver Vamos a irnos derecho por allá Más lobos por aquí Chisachis No puedo pasar A ver Vámonos Todo mapa A ver Ok Creo que estamos Yéndonos al centro De la primera casa De la primera Mira Hay una llama hasta arriba Hay una llama hasta arriba ¿La podré domar? Vamos a ver Está muy alto Cabrón Está muy alto No puedo subir Está muy empinado Por dicho A ver Chis Brinca 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 Ay maldita sea Es que este burro No brinca mucho O de plan Es porque Un burro No brincan A comparación de los caballos Que si Yo recuerdo Que cuando Bueno Yo tenía un caballo En el 360 Se brincaba Más alto Que estos Pinches burros A ver La llama Me pregunto Que tanto brincará Oh Mira Si es la primera casa Cabrón Si sabía Que estaba aquí La primera casa Ya está abierta Cabrón A ver No tengo cofre No tengo cofre También tengo una cama Y mesa de crafteo Que raro Ok pues Creo que la ollita Nos va a servir El hornito Aquí va Y pues vamos a dejar La puerta cerrada Eh ¿Dónde está nuestro burro? ¿Dónde estás burro? Aquí estás De pierdas Le ponemos la armadura De una vez ¿No? Vamos a poner la armadura A ver Es armadura De cuero Papi Todos ya somos De cuero Eh A ver Ponerle Inventario La armadura La armadura De cuero Achis ¿Cómo se la pongo? No se puede Montura O sea ¿Tengo que quitar la montura? ¿O cómo está el pedo? A ver A ver ¿Cómo? ¿Cómo la hacemos? ¿Ese es para caballos? ¿De plano? No es para A ver A ver Si ponemos la montura La armadura No O sea Es para caballos No es para Para mulas Ok Entonces Ni pedo No te puedo poner la armadura Lástima A ver Si llevamos una cama Llevamos Alimento necesario Ahora el detalle Es buscar nuestra otra caja Nuestra otra casa Perdón Ay cabrón ¿Dónde encontramos la otra casa? Es que ya me Ya no me acuerdo Dónde la construí Lo que si me acordé De esta primera casa De tierra Que creé Es que porque Por el puntito blanco Que ven ahí Es el centro del mapa Ahí es donde inicié todo O sea Empecé con los primeros videos De esta serie Pero el pinche detalle Sería buscar Dónde estarán Las otras La otra casa Que creamos Ese es el pinche detalle Bueno Vamos a Pues vamos a buscar Por ejemplo El mapa Nos dice que La zona selvática Está más o menos Aquí cerca De nosotros Así que vamos a ir Por abajo Así como nos está diciendo Por abajo Y luego vamos a ir A la izquierda Lo malo que digo Es que el burro No corre Ay por qué Relincha este cabrón A ver Reparo Mejor dicho Una oveja negra Mi camale Gurio Ay cabrón A ver Es que de este lado Ya fui Yo creo que de este lado Ya fui Ya aquí fui Ay cabrón Tira el mapa Ay cabrón A ver Vamos a dar la vuelta Por acá A ver si encontramos Nuestra casa A ver Ok Aquí estamos descubriendo Un nuevo mapa Aquí se pone que no tenía Que haber pasado eso Vamos a durar De este lado Yo creo que debe estar Todo derecho A ver Es que no corre Esta cosa No le puedo poner La armadura O no De plano No sé A ver Espero que sí Está aquí La casa A ver Brinca Ay maldita sea Maldita sea Nos torban Ahí está Ok Regresamos al mismo puto sitio Vale Verga A ver Entonces vamos a irnos De este lado Ahora Ay maldito mapa Tira el mapa Tira el mapa Tira el mapa Ahí está Tenemos el mapa Todo es lo que nos queda Ay cabrón Hay lava acá Verga Mi burro No A ver Mente Brinca 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 Hijo La lava No la tenía prevista acá Ya me estoy perdiendo A ver Vamos a pasar por encima de ella Hijo de su madre Escucho zombies Hay que apresurarme porque ya va a anochecer Que no hay tanto pedo Pero pues Lo primero que quiero es llegar Primero ya antes A casa A ver Ok Esto no me lo esperaba Lo de la lava Yo no recuerdo haber pasado por una lava Pero según yo El mapa Ahí ya lo descubrí yo O sea Ya descubrí esa parte del mapa Si se dan cuenta Para la gente que apenas Nueva de Obviamente mi canal El más de Gears O de otros juegos Y no han jugado Minecraft La parte Descubierta Pues ya está Lo que pueden ver Es del mar La selva Todo está descubierto Pero toda la parte de color Del mapa Que es como color Entre Rosa o guinda Nos falta mucho Por explorar ese sitio ¿Ven? Eso es que Bueno Los que ya se ven de Macra Ya sabrán Pero los que no sepan Pues A ver Vamos a ir de este lado Ya está anocheciendo A ver Vamos a empezar a Uy cabrón Aguas 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 Está un poco alto Aguas 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 Vamos Vamos Sí Nada No No briga tan alto Como el caballo Creo Que A ver A ver Mapa Creo que Ya estamos buscando El sitio Creo yo Estoy empezando A familiarizarme Un poquito Con el lugar A ver Es que también Otro error que cometí Es que no puse Este Antorchitas Cuando yo vayas saliendo De De estas zonas Al Boscosa Ya está anocheciendo Cabrón Ok A ver Vamos a ver Ok Aquí estoy Me estoy alejando mucho Vamos primero A acostarnos A ver Bajamos esto Y nos dormimos Antes de que iran Los monstruos Ok ¿Dónde está Mi burro? Ok Mi burro Mi burro No te vayas No te vayas Entonces Si no es ahí Ya sé todos Donde puede ser A ver Nos montamos Vamos a ver El mapa Debe estar Hasta abajo Hasta abajo A ver Ok Hasta abajo Estos champiñones Me suenan familiares Los champiñones Me suenan familiares A ver Siento que ya me estoy acercando A ver Ok 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 Una cueva Por ahí Es abajo Es abajo Es abajo Ok Arriba ya fui Vamos por abajo Ahora Hasta un momento No Ni ahí Ok Aquí está algo talado Siento que aquí ya estamos Acercándonos Ok Entonces Si era para abajo Si era por abajo A ver Hay más carbón Por ahí Creo que sí Ya nos estamos acercando Vamos a llevarnos más Este Caña Maldita sea Lo que me caga Es que no Nada Los pinches burros A ver Maldita sea Tengo que Salvarlo Vente Entonces Entonces por donde Cuando sean zonas así Va a ser muy cabrón Pasarlo entonces Necesito este Poner un pisito por acá A ver Quitamos La La armadura Y ponemos Un puentecito Con Ya no tengo tierra A ver este Dorita No sé para qué sirve esta cosa Pero no va a ser suficiente Voy a Hacer un puentecito A pendejos con este Ahí está Para mi mula Ok Eh Quitamos El cabrón Esto Quitamos Pendejo Mapa A ver Donde cruzamos Por Acá A ver Pendejo es acá Así Ok El cabrón Creo que Va a necesitar Más tierra Vale Madre Ya llevamos Una hora de grabación Chinga A ver No hemos hecho Nada importante Nada Algo Sobresaliente De este Pinche video No sé si voy a ser muy apoyado Ni pedo A ver Ay cabrón Ay cabrón Ay mierda Ya sé Creo que era así No me acordaba Ajá Ajá Se me olvidan Se me olvidan Ya tiene tiempo Que no juego Esta madre Se me olvidan Hacer estos pequeños detalles Ahí está Creo que con esto ya Así mi burro va a poder cruzar Vamos Vámonos Yeah papi Ahí está A ver Vamos a ver Ok Ya estamos cerca Según yo Creo que ya estamos cerca De la casa Espero no poder Poder encontrarlos ya Porque necesita Mierda Mierda Maldita sea Como estorban Estas cosas Ahí está Uy cabrón Ah Maldita sea Perdón 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 Caí muy alto Y ya entres ¿Dónde? A ver Ahí está Y cruzó Creo que Ahí es nuestra casa A ver Vamos a ver Creo que sí ¿Dónde está ese champiñón grandote? Es que no me acuerdo Qué pendejos Realmente No Shit Ya me perdí Ya me perdí Cabrón A ver Es una zona Es una zona Boscosa A ver Ay maldita sea Se me olvida Que este no puede cruzar A ver Ahí está Ya Ya ven Ya ven Ya ven Más o menos Es torre Putas hierbas Déjame pasar Mierda No me deja No me deja pasar Ahí está Ay cabrón Otra cueva Sigo sin buscar mi casa A ver Ok 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 Más champiñones Y nada Ya me perdí Vale madre A ver Es que ya me estoy Había puesto Una llama Una llama Ok Ok Sigo sin Sin ver Donde exactamente A ver Ya pasé Por allí Es que ahorita Ya me perdí Cabrón Ahí está Ahí está La casa De La aldea De la tierra Está De la arena Es que no me acuerdo Donde dejé La casa A ver No Si créeme Otra pinche casa Ya Ya no Ya me voy a pasar Vamos a ver Si podemos tomar Esta llama A ver Vamos a desmontarnos No debo tener Nada a la mano O sea que Debo tirar algo Que no me sirva Esta plantita No me sirve A ver Vamos a montarte Domesticar A ver Nuevamente ¿Ya? ¿Tan rápido? Este si se dejó A ver Si puedo ponerte La armadura A ver No, no puedo Ah bueno Este de la silla A ver Vamos a quitarte La La silla Los montamos A ver Montar A ver Achis ¿Por qué No le puedo Poner La silla No entiendo A ver A ver Quiero ver Qué pedo Con esta madre Porque A ver No me deja Montarlo A ver Cómo puedo No, no puedo Ni siquiera Saber De este cabrón Vamos a llevarnos A este cabrón Este es de volada La primera Y ahora ¿Para dónde nos vamos? Ya me anochece Y no tengo otra casa Ay, maldita Memoria Cabrón Tendré que Dormir Antes de que esto Empeore A ver Menos mal Ya está Nos llevamos La cama Y montamos Nuestro burro Y vamos a buscar A ver ¿Por qué lado Nos iríamos Para buscar Nuestra casa? Ok Es que ya no sé Por dónde ir Y ese me fue El pedo Ya no sé Dónde está Otra casa A ver ¿Qué está acá, cabrón? Vamos a bajar Vamos a bajar por acá Perdón, 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 perdón Estos pinches burros delicados Ahí está Ahí está Vámonos Vacas No estorben Estorben A ver No ubico No ubico por acá Pero Tenemos una vaca por ahí Es que Es que Es verdad que Si hubiera notado A menos memorizado Lo que son las coordenadas Donde estábamos No sería tan complicado Buscar nuestra casa Y lo que no me gusta De este mapa Es que hay mucho Mucha parte de río O sea De lagos Pues Me gustaría que estuviera Variado de todo un poco A ver ¿Dónde estamos? Según el mapa Dime dónde estamos No, me estoy brillando mucho A ver Echense Mira Es que hay mucha agua Hay mucha Maldita agua Esos mapas No me gustan Un pollito Lleven su huevo Tendría que crearme Otra casa Neta Es que Híjoles No Eso tardaría Un poco de tiempo A ver Debo buscar Esa maldita casa A ver Vamos, vamos, vamos Vamos Ahí está Ok Escuché un perro Por aquí cerca Sigo sin encontrar Mi hogar No Sigo dando vueltas Y vueltas Y no encuentro La casa Es increíble Que me haya perdido Nuevamente Cabrón No mami No puedo creer Me cae que Soy muy distraído Como estorba Ya está Ok ¿Dónde? ¿Dónde estás Cabrón? Casita Casita Quiero buscar la casita ¿Dónde está la casita? A ver Es que aquí estoy buscando Otros lugares Aquí no es ese Donde Estábamos Puto Puta madre Voy a No Mucha memoria Me está fallendo Ya bien Cabrón Oh Mi burro Se me olvidó Perdón Men Perdón No puede cruzar Cabrón Ok Vamos a cruzar Desde acá Donde no sea tan hondo Brinca 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 Hijo de su madre No brinco No me estoy paseándome Por el puto mapa Y no estoy haciendo Nada interesante Es que no me gusta Que todo el pinche mapa Esté lleno de agua Es lo que me molesta De los mapas estos A ver Ni sé por dónde Me estoy yendo Uy Está de otro lado De la esquina A ver Brinca 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 Achis No me deja brincar A la madre Cabrón A ver Ok Vamos a ver Toma las cosas Con calma A ver Es que no puedo ver Bien el puto mapa El puto mapa Está re feo Puta vaquita Puta vaquita Ya va a anochecer otra vez Cabrón Me he hecho Ni verga Oh por Dios Me mola Me mola Ven para acá Maldita sea ¿Cómo de algo Para que no se caiga Este cabrón Ok ya No sé cómo le sé Pero le empujé Te vomita No sé No sé Me he hecho